Carayón, 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 comporte carayón Mamá yo quiero saber, de a dónde son los cantantes Me dicen que para el canta tú tienes que tirar mucho canta Carayón, 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 comporte carayón De carayota Carayón, 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 comporte carayón Y yo me llamo Tito y le canto bien sagrosito Para todos los pollitos que quieran gozar riquito Que no me deje, que no me deje, que no, yo no me voy a quedar solito Y carayón, carayón, comporte carayón Y carayota Carayón, 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 comporte carayón Ella camina sola Carayón, 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 comporte carayón Pero que carayona Carayón, carayón, comporte carayón Comporte, comporte carayón Comporte, qué bueno estás Comporte carayón Y el mundo lo va a bailar jedoch cuando loدي ona con女 Ponte carayón 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 Ponte carayón